Música Gerencia del servicio farmacéutico, evaluación de desempeño, ejemplo de la evaluación de desempeño de un auxiliar de farmacia. La evaluación de desempeño es aquella actividad que debe hacerse de manera sistemática para usted poder medir el objetivo de los logros de las personas que trabajan con usted. Debe hacerlo de manera sistemática para poder garantizar que esa persona esté cumpliendo con las responsabilidades que tiene asignadas en su cargo de una manera eficiente y sobre todo para identificar aquellas falencias o aquellos puntos en los cuales su personal no está mostrando el mayor nivel de efectividad y los cuales usted como jefe debe intervenir para poder tomar acciones de mejora. Vamos a ver los niveles básicos o los puntos básicos que debe contener una evaluación de desempeño. Aquí vamos a poner el ejemplo de un auxiliar de farmacia. En primera instancia están todos aquellos aspectos generales asociados a la identificación de la persona con la cual yo voy a hacer la evaluación de desempeño. Los datos básicos, nombre, cédula, nivel de estudio, cargo, ubicación, tipo de contrato, fecha de evaluación, nombre del evaluador y el puntaje obtenido. Cada que se haga una evaluación de desempeño, recuerde que es de suma importancia calificar en porcentaje, de acuerdo a los rangos que usted establezca dentro de la organización, qué puntaje obtiene esa persona para determinar si es bueno, regular, excelente o malo. Lo primero que debe evaluar en una evaluación de desempeño son las competencias institucionales. Siempre que evalúe una competencia tenga presente que la debe evaluar como excelente, bueno, regular o malo y de esto dependerá el grado de oportunidades de mejora que se deriven del resultado final de la evaluación. En atención al usuario tenga presente varios aspectos como si esa persona escucha las necesidades del usuario, si tiene una actitud positiva frente al usuario y si guarda la confidencialidad de este. Recuerde que aquí le estamos dando ejemplos de cómo debe hacer la evaluación de desempeño, pero usted puede introyectar otros aspectos que considere necesarios para dentro de su gestión. En comunicación efectiva, evalúe si escucha al otro, si tiene la capacidad de transmitir claramente un mensaje, si tiene en cuenta al público al que se dirige y si sabe manejar información confidencial. En sensibilidad humana se refiere a todos aquellos valores que usted quiere que su personal promueva dentro de la institución. Aquí hay algunos ejemplos. Respeto, solidaridad, responsabilidad y compromiso. Como saben, pueden incluir todos los valores que consideren pertinentes evaluar. Trabajo en equipo. Este es un punto muy importante, sobre todo en los servicios farmacéuticos para hacer una gestión adecuada y específica del servicio. Si interactúa con otras personas para la búsqueda de objetivos comunes, si comparte su conocimiento, si cumple metas y si prioriza el bienestar del equipo. Después de que analice esas variables generales que tienen que ver con el comportamiento de su colaborador dentro de la institución, tiene que pasar a evaluar las competencias específicas del cargo, que son las que le van a mostrar si técnicamente esa persona sí le está sirviendo y está funcionando de manera adecuada. Primero evalúe la capacidad de análisis, verifique si recopila toda la información necesaria, si identifica claramente los problemas, si analiza la información y si presenta conclusiones útiles para la toma de decisiones. Impacto de influencia, verifique si esa persona conoce las necesidades de las personas con las que interactúa, si convence a esas personas con ideas coherentes dentro de la organización, si facilita los cambios para la mejora del proceso y si logra acuerdos y compromisos con la gente por el bienestar del proceso y de todo el movimiento de los clientes internos y externos. Y verifique todas las competencias del cargo definidas según sus funciones, o sea definidas según qué, según el perfil de cargo que usted definió para esa persona. Recuerden que el perfil del cargo es la herramienta que le va a dar todos los elementos para poder usted hacer una evaluación de desempeño efectiva y todas estas variables que está evaluando en la evaluación de desempeño vienen obviamente de ese perfil del cargo. Para este ejercicio estamos haciendo el ejemplo de un auxiliar de farmacia. Entonces tómese el tiempo de definir con detalle cada una de las actividades que ese auxiliar de farmacia realiza dentro del servicio farmacéutico. Pase por cada una de las actividades que realiza, aquí están los ejemplos de recepción, almacenamiento, distribución, dispensación, manejo de inventarios, manejo de vencimientos y manejo de devoluciones.